¡Libres bajo la cruz del sur! Angélica, ¿qué le pareció la vendimia? ¡Excelente! Siempre venimos, he bailado, así que también esperamos esta fecha para asistir a la fiesta. ¿Usted es de acá? Sí, de San Rafael. ¿Le gustó la reina que eligieron? Sí, por supuesto, me gusta, es alumna de un patinador, así que un amigo. Y por supuesto, seguramente vamos a estar representados bien, pero hay que tener fe que uno puede ganar, y si no, bueno, lo importante también es participar. San Rafael siempre está presente, siempre emocionante, así que siempre estamos acá, presentes. ¿Qué le pareció la vendimia? Espectacular, espectacular, tenemos unos artistas maravillosos, así que emocionante. ¿Qué parte fue la que disfrutó más? Todo, todo el show, aparte la organización, es hermoso, 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 un lujo. ¿De acá de San Rafael? De acá de San Rafael, orgullosa. ¿De qué parte? De acá de Ciudad, orgullosa de todo lo que tenemos. ¿Le gustó la reina que...? Hermosa, es hermosa, sí, sí, todo, maravilloso. Oscar, ¿qué le pareció la vendimia? No, muy linda fiesta, muy bien elaborado todo, realmente la parte de los ballet y todo, genial, de los chicos, genial, todo, el escenario, la iluminación, realmente muy bueno. ¿Tiene todo el límite? Sí, casi todos los años, hoy he podido venir, así que estoy muy contento por ello. Sí, me gustó, aunque yo estaba con mi corazoncito puesto en las paredes, pero bueno. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡A la luz! ¡Viva todo el mundo! ¡Y vuelve, vuelve! ¡Vuelve las luces, vamos! ¡Qué bonito! ¡Viva todo el mundo!